Uy, a ver, hay que buscar aquí en esta habitación, ¿qué es lo que pudiera ver? Pues no veo nada interesante. Mira, ya nos dieron ese mono amarillo. Uy, sí nos dieron ese personaje de cabeza amarilla. Y luego tenemos este de cabeza café. Uy, sí está bastante extraño, eh. Vámonos de aquí. ¡Divírtate y cuida de mí, mi mascota! ¡Descárgala en Google Play gratis! ¡Oye, che! Que ver, tenemos que brincar con Sonic y seguir encontrando las cosas ocultas de por aquí. Uy, memen. Uy, ay, demonios. No puedo subir. Estoy bien atrapado, eh. Uy, memen. Mira, son demasiados esquivitis toilets, eh. Uy, sí, tenemos que destruir a todos. Uy, tenemos que lograr destruir a todas estas porquerías apestosas. Sí, sí, memen. Mira, 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 ahí vienen más. ¡Ay, ya llegó nuestro ejército de hombres cámara! ¡Atáquen a los esquivitis! ¡Ay, a ver! ¿Quién quiere comprar carbón? Llévatelo, llévatelo. Dame lo que tengas. Ahí está el Herobrine. ¡Ay, mira, 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 el Herobrine cabezota! A ver, tenemos que seguir haciendo que el carbón se modifique para seguir vendiendo carbón. ¡Ay, necesitamos algo para recuperar salud! ¡Ay, nos van a atropellar ahí! ¡20 segundos! Ya llegamos con la loca de Amanda. ¡Oh, lo hicieron, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! Esta es la vida. ¡Lo que sea tú! ¡Ay! ¡El Gulli está llorando! ¡Oh, me ven! ¡La Amanda ya le pegó! ¡Ay, pobrecito de Gulli! Dice que tuvo un accidente el Gulli. ¡Ay, no le creo a Amanda! ¡No, no, no! ¡Eso Amanda sí va a ser bien! ¡Ay, me ven! A ver, el océano dice... ...en las profundidades de no sé qué... ...vamos a ver la imagen. ¡Ay! ¡Mira, ahí está la imagen de un pajarraco! ¡Uy, este pájaro mutante! ¿Cómo diablos? ¡Pasamos de habitación! ¡Uy, no! Si ya llevamos como cuatro días perdidos. ¡Uy, a ver! ¡Ah! ¡Tendemos que seguir construyendo inodoros! ¡Mira! ¡Ahí va la gente! ¡Ahí va la gente toda apurada! ¡Hacer del baño! ¡Ay, ay! ¡Hay que entrar a ver! ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dejen de estar haciendo el baño! ¡Ya se molestó! ¡Uy, me ven! ¡Ah! ¡Se se enoja la gente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este día lluvioso! ¡Tenemos que sacar! ¡Tenemos que sacar al mejor pescado del universo! ¡Uy, sí! ¡Mira! ¡A ver! ¡Hay que tener muchísimo cuidado aquí! ¡Ya que sí tenemos que sacar al pez! ¡Ay! ¡A ver! ¡Sal, pescado! ¡Sal!